... Volvemos a Llaner a ver si está todo preparado porque a las ocho y media... ...es la hora de inicio oficial de esa gala anual de Otea... ...Eva, ¿tenemos a Inete o no tenemos a Inete para enterarnos de qué va a ir? Bueno, Banda Sonora tenemos. Banda Sonora tenemos a cargo de una pequeña representación... ...de la Bantina Fuente de Prubia y de Llanera... ...lo que pasa es que la lluvia, bueno, nos ha entorpecido este momento... ...en el que ahora llegaban las sorpresas, como les decíamos justo antes de esta gala. Tenemos aquí a Don Luis del Instituto Fernández Vega... ...yo quiero aprovechar para saludarle, muy buenas tardes. Buenas tardes. ...que es uno de los tantos reconocidos hoy y en este caso por ser uno de los embajadores de la Asturianía. Pues verdaderamente me hace mucha ilusión que se hayan acordado de mí para, no de mí, sino del Instituto Fernández Vega... ...como embajador de la Asturianía de este año 2019. Antes hablábamos de tradición hostelera de generaciones que habían pasado muchos años... ...y si hablamos de generaciones tenemos que hablar de la vuestra porque son cinco y aquí estamos viendo a sus hijos... ...a Luis y a Andrés y todas las generaciones que han pasado por el Instituto. Pues sí, verdaderamente fue mi bisabuelo el que empezó en el siglo XIX ya con la oftalmología... ...después continuó mi abuelo, mi padre y mi tío, yo soy la cuarta generación y mis hijos pues son la quinta generación. Llevamos más de 130 años haciendo oftalmología dentro de la familia y siempre en Oviedo. Haciendo marca de Asturias también porque es un referente no solo en Asturias sino a nivel nacional. Pues verdaderamente recibimos pacientes de toda España y también de muchos sitios de Europa y de otras partes del mundo... ...y bueno pues creo que damos y ayudamos a dar noticias positivas de Asturias dentro de nuestro país y también fuera... ...y bueno eso es importante, de tal manera que ponemos nuestro granito de arena en que Asturias sea cada vez más conocida en este sentido. Y un orgullo que además la familia siga el testigo porque no siempre hay la suerte de tener ese relevo. Es verdad que mantener cinco generaciones seguidas es difícil y hay pocas familias no solamente de España sino en el mundo... ...que han llegado a la quinta generación dentro de la oftalmología y por eso nosotros somos un referente en ese sentido y estamos muy orgullosos de ello. Bueno pues claro que sí, siendo embajadores de la Tierra ahora le dejamos disfrutar porque ya queda muy poco para esa cena gala. Muchas gracias don Luis y a seguir por muchos años más. Pues muchas gracias. Pues nosotros seguimos, muchas gracias también a Luis y a Andrés que están por aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.